hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado las criptomonedas y vamos a hacer un repaso de cómo tenemos el mercado empezamos con el bitcoin como siempre vemos como ya hemos superado esa línea de tendencia azul que dibujábamos antes esto frena ya un poco el ímpetu bajista que venía desde que empezó la caída el día 24 el siguiente paso que tenemos que dar para cambiar esta tendencia evidentemente superar los 9.327 que es el máximo relativo anterior esa resistencia que tenemos ahí entremedio tiene la resistencia de los 9.267 y como soporte ahora tiene la línea azul lo único peligroso sería perder la línea azul de nuevo porque los soportes donde ha rebotado el precio en dos ocasiones pues es muy importante y está muy cerquita de esa línea azul y de perderse podríamos ir a esa zona que hablábamos el otro día de los 8830 más o menos que según pasa el tiempo va siendo más abajo además porque es una línea descendente para que veáis este es el gráfico fijaros cómo ha rebotado en este punto y en este punto en esta línea voy a quitar el volumen para que se pueda ver exactamente justo donde rebota en esta línea esta línea si vemos el gráfico diario fijaros de dónde viene es ésta que dibujamos hace dos días decíamos que a ver si nos servía de soporte y efectivamente ha habido dos días en los que nos ha servido de soporte también a la mañana dibujaba esta vela para mañana pensando en un cierre positivo positivo me refiero a pues como estaban más o menos ahora un poquito más arriba dejándome echa por abajo mañana podría ser una vela interesante todo dependerá de si superamos el cuerpo de esta vela de hoy que ha sido en 9.237 si superamos ese 9.237 con la vela de mañana podemos tener una vela alcista y si no pues estará bastante tranquilo porque el fin de semana desde luego no parece que vaya a haber mucho movimiento quizás me equivoque pero no parece que vaya a haber mucho movimiento en principio podríamos tener un rebote mañana si hace eso que estoy comentando de superar los 9.237 que es el cuerpo de la vela que tenemos aquí no bien eso respecto al bitcoin que está mejorando un poco el aspecto pero que todavía no podemos levantar las campanas al vuelo porque estamos en esa zona un poco peligrosa y de perderse iríamos a esta otra línea que tenemos aquí dibujada la que une estos mínimos que cae más o menos por esa zona que hemos comentado de 8.800 bueno ya 8.818 quizás más o menos bien ese es el peligro que existe no luego las altcoin pues están un poquillo un poquillo más flojas es verdad que tenemos movimientos interesantes todavía más de las que hemos estado siguiendo bueno ontology gas la subida ha sido espectacular el que haya entrado en esta zona vamos nosotros pues ha multiplicado por más de 2 ya a lo largo del día de hoy luego está bien gas que hemos comentado a la mañana que estaba rebotando bien a la mañana iba subiendo un 6% ahora sube un 13.8 o sea que una buena subida también tomo chain que hablábamos recientemente que podría ir a la zona de 6.182 fijaros como ha tocado justo 6 bueno justo no 6.189 o sea prácticamente ese esa resistencia ha tocado y ha retrocedido un poquito la verdad es que muy buen aspecto técnico lo decíamos que a la tercera posiblemente iría la vencida y vemos como así ha sido con la que nos hemos equivocado es con z rx porque yo pensaba que iba a caer la pinta que tenía ayer no era muy buena y sin embargo sí que ha reaccionado muy bien al alta no ha llegado a caer a la zona de soporte y yo pensaba que incluso podría haber caído más de la zona de soporte de los 3457 y en este caso pues la sorpresa ha sido al contrario no ha sido alcista la que sí se ha comportado muy bien como pensábamos es zen fijaros como aquel día que nos dio la oportunidad de entrar en el soporte en los 6 mil 794 más los dos días siguientes que ha estado en el 7064 pues ha sido una buena oportunidad está subiendo más de un 10% desde ese nivel por lo tanto ya es una buena rentabilidad también sol sigue comportándose bien también hemos hablado de ella bien estos días decíamos que poco a poco iría escalando posiciones hasta que llegue un día en el que pueda pegar un salto fuerte pero da la impresión de que va a seguir un par de días o tres más en esta tendencia y el último movimiento seguramente será una vela fuerte para terminar con esa subida bueno para terminar o por lo menos para no sé cómo decir quizás no quizás luego siga subiendo no pero que puede ser el atraca final no luego ya gestionaríamos en la posición y si sigue subiendo pues bien y si no pues ya ha salido de esa posición no el que tenga que no sé si alguno tendrá todavía sol pero bueno en principio parece que va a comportarse bien coti también fijaros que buen movimiento ha tenido estos días tras superar la resistencia de los 269 se llegó a la siguiente resistencia en 306 tuvo un pullback se metió bastante abajo incluso en el pullback y de nuevo vemos como se va hacia la zona de 306 de superar esa zona vemos que no tiene resistencias hasta la zona de los 350 así que bueno podría continuar con ese movimiento ontology también después de haber hecho pullback a la zona de 642 vemos cómo continúa con esa subida así que es otra que se está comportando bien y que la hemos hecho un buen seguimiento últimamente metal que sé que tenía alguno porque alguna vez me habéis preguntado parece que empieza a despertar podría irse a por los 3700 e intentar romperlos para subir un poco más arriba tiene una resistencia aquí intermedia en los 4022 y también podría ir hacia la zona de los 4260 litecoin parece que despierta también un poco rompe la línea de tendencia bajista y lo que tiene que hacer para cambiar de tendencia porque esto todavía no significa cambio de tendencia solo es la ruptura de la línea de tendencia bajista perdón para superar ese para cambiar de tendencia debería superar los 0,004969 esta resistencia que tenemos aquí que es el último máximo relativo con lo cual haría máximos y mínimos crecientes a partir de ese punto y podría empezar a moverse al alza ha estado muy castigado y la verdad es que le vendría muy bien superar ese nivel para tener cierta tendencia alcista porque la verdad es que desde que ocurrió el halving pues no ha hecho más que caer entonces a ver si recupera un poco contra el bitcoin que sería bueno para el litecoin porque la verdad es que está como muy olvidada comparado con otras monedas bitcoin diamond continúa con esa subida después de haber escapado tan fuerte de los 6400 hablamos de ella en su momento y pegó ese salto hace unos días vamos a ver qué más tenemos por aquí stx vuelve a activarse seguramente intentará ir hacia esa zona de los 1751 otra vez más basic attention token continúa con el buen comportamiento la verdad es que hubiera sido más interesante una corrección para para volver a entrar porque ahora mismo está un poco alto yo creo para lo que suele ser basic attention token y lo que le cuesta moverse entonces es un poco ya está en una situación un poco más complicada para entrar a hacer operaciones no powerlager que hace unos cuantos días que no hablamos de ella perdió la línea de tendencia alcista parece que rebota un poco hacia ella veremos a ver si es capaz de ponerse otra vez por encima ripple que no la suelo comentar pero como está hoy entre las subidas pues la comento está rebotando un poquito podría subir un poco más hacia la zona de los 2050 ya sabéis que a largo plazo ripple no me termina de convencer bueno no me convence nada en absoluto en realidad porque creo que lo que el nicho de mercado que busca ripple es el que van a tener las monedas digitales de los bancos centrales con lo cual se va a quedar sin sin contenido digamos esa moneda no atom sigue ahí consolidando por encima de la línea de tendencia bajista creo que en cualquier momento puede haber un escape al alza interesante en esta moneda pero hay que tener paciencia va a ser una de las que hay que tener paciencia pero veremos los resultados seguramente bueno señalamos esto ya hemos visto de tacás sigue consolidando posiciones haciendo una especie de banderita y podría salir de nuevo al alza hacia la siguiente resistencia que la tienen los 6903 qué más tenemos por aquí da subiendo ligeramente no acaba de no acaba de dar el movimiento de salida hacia esa zona de los 8.324 puede que esto sea una especie de consolidación una especie de banderita no en el gráfico no es que sea muy bonito como para considerar ahí una banderita pero podría ser una banderita un poco mal hecha pero podría llegar a serlo veremos a ver los próximos días qué es lo que ocurre bim alguien me ha preguntado no es una moneda que me guste mucho no la sigo especialmente pero parece que está alcista tiene máximos y mínimos crecientes da la impresión de que mientras no pierda los 497 que hay aquí un soporte pues podría continuar con esa subida no vamos a ver también algunas de las que más están bajando bueno de terreno aquí tenemos también terreno pues titubeando como decíamos a la mañana es posible que vaya a apoyarse a esta línea morada que es el soporte neo no sube mucho a pesar de todo lo que sube gas así que bueno creo que en neo es buena oportunidad porque si está subiendo tanto gas pues es de extrañar que neo no le vaya a seguir o sea que me parece que puede estar interesante y vamos a ver un poco las máximas bajadas que tenemos en las máximas bajadas por si hay alguna que esté cayendo a soporte tenemos go chain que nos habían preguntado a la mañana fijaros como ha caído a los 127 lo comentábamos ayer creo y decíamos que también podía caer incluso un poquito más a la zona de 117 pero en esta zona si hay alguien intrépido pues podría intentar algo en esa zona de 127 pues podría haber un rebote vamos a ver qué más está cayendo por aquí seller decíamos estos días que posiblemente ya estaría descontado nos preguntaba una persona que iban a sacar la mainnet decíamos que posiblemente ya estaría descontado con esta subida que había tenido que es una moneda poco líquida y que bueno posiblemente siga cayendo hacia esta zona de los 35 ng sigue la corrección que ayer decíamos que había iniciado fijaros cómo ha caído hoy hacia los 2289 creemos que incluso podría caer un poquito más o sea que vamos a esperar un poco ayer lo decíamos que tenía mala pinta y podría seguir cayendo en el caso de mc o fijaros cómo ha perdido incluso la línea amarilla he dibujado esta otra línea azul porque pasan por estos puntos mínimos puede ser es el punto donde empiece el rebote pero hay que dejarla sentarse ha habido un fundamental que me ha comentado un compañero en la en los comentarios del canal y es eso lo que ha motivado esta caída no ha habido un fundamental negativo y posiblemente hasta que no pase un poco esa tormenta pues no recupere pero al final seguramente cuando pase un poco esa mala noticia tendremos recuperación en mco guabi también entrando en corrección seria que también nos interesa porque es una moneda que me gusta bastante y me gustaría verla un poco más abajo para poder hacer alguna operación en esta moneda también lleva varios días corrigiendo ya había subido demasiado ya ha sido una subida espectacular es normal que tenga estas caídas en esta zona en esta línea morada que viene de atrás tiene un pequeño soporte pero lo normal sería que siguiese cayendo posiblemente hasta la línea roja no más o menos en la zona de los 900 porque se había pasado bastante de su vida y bueno tampoco tampoco hay mucho más que decir no cómodo ya dijimos que había roto la línea de tendencia alcista y continúa la caída evidentemente ha roto soporte con lo cual está en tendencia bajista a corto plazo máximos y mínimos decrecientes a partir de la ruptura del 724 como dijimos ayer mana también corrigiendo bastante puede caer a la zona de los 409 así que en general estamos viendo corrección en la salco y fijaros en jota también está ya la llevábamos diciendo bastante tiempo que podía caer entre 1458 1613 y pensamos que hacia ahí se va a encaminar y bueno ya veis que el mercado de las altcoins muchas están cayendo otras sin embargo que se habían quedado atrás pues todavía tienen esos movimientos altistas ya hemos visto cuáles son las que están interesantes y cuáles no y cuáles las que hay que esperar un poquito a que corrijan para volver a entrar y vamos a terminar con el bitcoin que bueno está en esa zona un poco peligrosa desde luego pero hay brotes verdes al romper esta línea de tendencia bajista y querer desde esta zona empezar a rebotar la confirmación ya sabéis cuando supere 9327 y peligro abajo de caer de 9050 si cae de 9050 la caída puede ser hacia la zona de 8800 así que no mucho más eso es todo espero que os haya gustado el análisis como siempre al que le haya gustado que dé un like y bueno compartid con los amigos para que el canal pueda crecer o seguir manteniéndose por lo menos mañana y el domingo quizás haga sólo un análisis lo digo para que bueno el que quiera ver el análisis pues que sepa que seguramente por la noche no habrá haré uno quizás un poquito más tarde de lo habitual para que valga para todo el día y bueno nada si hay alguna cosa interesante evidentemente sí que haré más de uno si veo que hay movimientos y hay ruptura de soporte o ruptura de resistencias pero si no pues creo que con uno será suficiente mañana y el domingo así que nada nos vemos en el siguiente análisis muchas gracias a todos nos vemos mañana hasta mañana hasta mañana